¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tenemos la fortuna de estos carritos que están llegando muchísimo al taller. Este es un BMW Hatchback 2016. 2017. ¿2017? Es una joyita de carro. Este carro ya lo reparamos, nosotros hicimos la pintura del frente, salpicaderas, hicimos el esfume, el famoso esfume que nos quedó perfecto. Y ahora viene porque lo estamos preparando para su venta. Entonces vamos a realizarlo de una manera ultra premium, es gran amigo nuestro. Nos vamos a esmerar en hacer el trabajo lo más profesional que se puede. ¿Qué implica esto? Vamos a hacer un descontaminado mecánico, químico, un descontaminado de rines también químico. No vamos a desmontar rines, vamos a hacerlo montados. La limpieza ya que cuenta con unos brazos bastante amplios donde se puede meter la mano y trabajar. Y aparte la descontaminada de rines está en otro, en un adicional a los paquetes que tenemos. En este caso vamos a hacer una descontaminada química. Ya está ahorita Jorge en eso. Vamos a hacer un corte con Sonax. Estamos trabajando ya en el taller con Puro Sonax. Un saludo a César. Y vamos a cristalizar con un híbrido de un Diamond 101. Y vamos a sellar, yo creo que ponemos un polímero de alto desempeño. Tenemos los de Fly Shield. Vamos a utilizar polímeros de alto desempeño. Y eso va a estar buenísimo. Entonces vamos a empezar. Esas son de las nuevas espumas que nos llegaron. O sea, es una de las rojas, rojas. Prácticamente ayuda muchísimo a lo que es la descontaminación de la superficie. Ya que permite que el pad de lubricación trabaje más fácil. Cheque, está agarrando una tonalidad roja, rojiza. Y esa es parte de la descontaminada. Tienes la de lubricación, el agua. Chequen amigos, ya estamos haciendo la fase de las pruebas. Tiene algunos laminazos gruesos. No sé si, es que no lo puedo enfocar con la luz. Pero no es tan grave como otros BMW que han traído. Que dices, ching, miren aquí lo vamos a poder ver. Está un poco castigado. Ahorita estamos en la fase de distribución de material. Ya hicimos unas pruebas para ver qué es lo que vamos a hacer en el trabajo. Acuérdense, ningún carro, ningún proyecto va a ser lo mismo. Siempre, siempre hagan las pruebas. Tengan variedad de productos porque nunca es lo mismo. Aunque sea el mismo carro, la misma marca, siempre tiene cuidados diferentes. Entonces, estamos haciendo con el Kutman un solo paso. Parece que estamos obteniendo buen resultado. Y eso, no es que digas, ah, tenemos que meter un chorro de producto para que valga la pena que te contraten. No, no. O sea, olvídense de esa idea. La idea es lograr el mejor acabado con el menor cantidad de producto, con el menor desgaste del transparente. ¿Cómo ves, manito? ¿Sale? Mira, ahorita ya que se retiró. Está teniendo buen resultado esta combinación de Kutman. Ahorita estamos lubricando ya lo que es la superficie. Y ahí viene la reactivación del producto. Entonces, lo más importante de ahí es que se mantenga lubricada la esponja y con eso lubricamos también, mantenemos fría la superficie de la lámina. Entonces, se ve bien. Ahorita Jorge, yo creo que, o alguno de los chavos va a hacer los cristales. Vamos a descontaminar. Zarros también. Por ahí vi algo de zarro, miren. Sigan, manito. Yo creo que así lo vamos a hacer. Sí, güey. Así que, amigos, en la fase de corte, estamos teniendo unos resultados increíbles. Lo que está haciendo Luis es haciendo corte con un pulidor con alto corte de abrasión o muy abrasivo. Y enseguida viene Ángel con lo que es un abrillantado, un pad de corte medio a fino. No es tan severo como la lana y está brillantando. Después de eso vamos a meter lo que es, tal vez otra de brillo y después sellamos. Y con eso debe quedar el carro, pero flamante. Ya en las zonas de cristales, ahorita Jorge está retirando lluvia ácida en emblemas. Muy bien, Jorge. No te dije este, pero muy bien. Esto lo que haces es remover con ácidos orgánicos de fase 1 y queda bastante bien. Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo retiran. Dale, mijo. Y después de esto vamos a neutralizar con una espuma. Porque los ácidos siguen trabajando a pesar de que se retiran con agua. Siguen trabajando. Entonces, ahorita vamos a neutralizar. Y ahorita ya viene lo que es el abrillantado en fase 2 con un pad totalmente de acabado, totalmente de brillo. Y eso es como buscar la perfección en el pulido. Es quitar todas las rayitas, todos los detallitos que quedaron, que si tocaste con el cable, la mano o algo. Eso te está quitando casi todos los últimos detalles. Entonces, ahorita vamos a seguir con todo el carro. Ya ahorita retiré lluvia ácida de cristales. Voy a quitar de lluvia ácida de las calaveras, de las uniones de aquí. Igual le voy a lubricar estas gomas. Pero chequen los rines. Totalmente limpios. Qué bonito va quedando este carro. ¿Qué onda, amigos? Estamos en la fase de sellado. Estas cortinas, estas como si fueran soldaduras. Nosotros las consideramos como si fuera el entrelazado del sellado. Ya ahorita están en friega aquí los chavitos. Ya están a punto de terminar. Vamos a dejar curar alrededor de unos... unos 50 minutos, una hora. Y vamos a retirar. Y después de eso, yo creo que les paso la escena final de cómo quedó este gran trabajo que otra vez lo hicimos entre los chavitos y nosotros. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda, amigos? ¿Les gustó el video? Fue un proceso de estética bastante express. La verdad no quisimos hacerlo más extendido. Va a durar aproximadamente 8 minutos el video. Pero, sin embargo, podemos mostrar algunos de los pasos que hacemos aquí en el taller. Este carro es un excelente carro. Si hay interesados, me parece que va a estar en venta. Entonces, nos pueden escribir y comentar qué tal les va. ¿Sale? Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal. Pónganle like. Comenten. Nos encanta leerlos. Y nos vemos en el siguiente proyecto. Que ya está en puerta. ¡Sale! ¡Saludos, hermanos! ¡Bye!